El mundo de lo sobrenatural nunca deja de sorprender, esta vez estaremos ante grabaciones con escalofriantes escenarios en donde lo inexplicable hace acto de presencia, escenarios que seguramente te harán conocer tus miedos. Abramos esta recopilación de evidencias con un hecho sumamente extraño, muchos de ustedes me enviaron esta grabación donde un joven compartió un breve recorrido por la calle acompañado de una oveja, no obstante hubo algo que rápidamente llamaría la atención de la audiencia en cuestión de segundos, y es que durante un fragmento de la grabación pudo registrarse accidentalmente lo que para muchos se trataba de un hada, por favor muy atentos. Observemos una vez más la imagen. Realmente hay un momento en el que se logra observar, evidentemente como una silueta humanoide dotada de alas. ¿Crees realmente que todo este tiempo hemos estado conviviendo con seres que pensábamos eran productos simplemente de mitos y leyendas, o estaremos acaso ante una paridolia? Por favor, comparte tu opinión al respecto. Otro de los extraños registros es justo el grabado en Rosario, Argentina. Un caso en el que vecinos aseguran que una casa abandonada pareciera reproducir una misma canción las 24 horas durante años. Atentos al registro. 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 Se escuchan, se escucha boludo Sin lugar a dudas, el hecho resulta totalmente inquietante Y aún más sabiendo que aquella casa se encuentra totalmente abandonada desde hace años Otro de los registros sorprendentes es justo el documentado por una familia La escena ocurrió al interior de un hogar La cámara de vigilancia captaría justo el momento en el que una pequeña pareciera estar conversando con alguien Alguien que en cámara es completamente imperceptible Aquello incluso durante una fracción de segundos Pareciera intentarle arrebatarle a la pequeña lo que trae en manos Por favor, muy atentos ¡Gracias! 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 Sin lugar a dudas, algo pareciera estar escasos metros de la pequeña pero en cámara es totalmente imperceptible Algo que de alguna manera pareciera haber intentado llevarla consigo Este tipo de casos se ha dado en incontables ocasiones alrededor del mundo Y en la mayoría de estos, se comenta, pudiera tratarse de entidades que en un inicio se hacen pasar por benevolentes amigos imaginarios Pero que en realidad, tras estos, se esconde un espíritu maligno Otro de los registros inquietantes es justo el registrado por Liam Era precisamente en el momento que se encontraba en el comedor de su casa Que documentaría un extraño evento a su espalda ¿Me puedo grabar? ¿Por qué? No hay ninguna ventana abierta Y me viene llamando la atención Y siento raro ¡Ya puedes! Me van a venir a asustar aquí No hay nada abierto No hay ningún aire Solo si eres ese, te permito Te lo permito Si no, no Si así, sí es mi venida y otra persona no Porque laits numero de los infos ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que realmente alguna extraña energía pudiera haber estado intentando comunicarse a través de aquel globo? Al final, tú tienes la última palabra. Otro de los escalofriantes de registros es justo el documentado al interior de un hospital. No hace falta dar más detalles del mismo. Simplemente observa e imagina en todo momento que eres tú quien trae consigo cámara en mano, que es de madrugada y que te encuentras absolutamente solo en urgencias de un enorme hospital. Por favor, muy atentos. ¡Suscríbete! 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 Cuéntame, ¿qué grabación te pareció más aterradora? ¿Has pasado por algo similar y tienes la evidencia? No dudes en hacerme llegar tu caso directamente a mi Facebook o Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré un enlace directo. Yo me despido no sin antes decirte que si estando solo en casa sientes que alguien te observa, realmente no estás solo. Esto es el mundo de cabeza. Buenas noches. Gracias por ver el video.